...por su confianza, a Chérez Abraham, a Comercializadora Plásticos Pérez, a Pepsi, Díaz y Solís, a Laboratorios Central del Tureste, y a todos quienes hacen posible la realización de un año más, este es su programa. ¡Vamos a bailar! Se levanta muy de madrugada, moviendo la escoba, báilala que báilala, Doña Juana, báilala que báilala, Doña Juana, báilala que báilala, mueve la colita, báilala que báilala, Doña Juana, báilala que báilala, Sabor. Y este es el puritito sabor, en Mérida, Yucatán, para ti, para ti. Doña Juana, la que vive en la esquina, tiene una pata de palo, mírala como camina, se levanta muy de madrugada, moviendo la escoba, báilala que báilala, Doña Juana, la que vive en la esquina, tiene una pata de palo, mírala como camina, se levanta muy de madrugada.